Bueno, no sé quién pasó, fuera de las pasarelas, pero ya que la encontramos, le hicimos la consulta de moda. ¿Formaría algún grupo femenino? ¿En grupo para jugar vole y nada más? De verdad, lo que pasa es que prefiero trabajar sola por el tema de yo medir mis tiempos, ¿no? O sea, yo me conozco, sé que puedo llegar a tal hora, no estar esperando otra chica, o que me esté esperando. Entonces, para evitar todo este tipo de problemas, prefiero trabajar sola. Y sí, ahorita estoy en lo que es la animación, en lo que es la activación de eventos y todo eso, ¿no? Cambiando de tema, los fans, ¿te aclaman, Rocío? ¿Cuándo vuelves a las pasarelas? Ya muy prontito, ya estoy en lo que es la rehabilitación acá, en la clínica con la doctora Calisca Arroyo, en la clínica del doctor Luis Cotillo, también con el tema de mi rodilla, que ya estoy casi a un 70%. Estoy haciendo eventos, estoy viajando, más en lo que es la animación, ¿no? Interactuar con el público. Tanto en el desfile, no, porque todavía no tengo el cuerpo que tenía el año pasado, pero ya estoy en proceso, estoy ya en todo lo que es la terapia física. Todo es poco a poco, ¿no? Además, dice que está gorda, está ciega, está chica. Ese tiempo de para que he tenido, he estado comiendo bastante, metiéndole bastante cucharón a la olla, entonces, por eso acá estoy en la clínica de la doctora Calisca Arroyo. Se va a adelgazar la pared del tejido graso y también va a adelgazar la paciente, ¿no? Pueden llamar al 250-0707 para cualquier información. Entonces, te dejamos en pleno tratamiento, Rocío. Rocío, tus fans te esperan con locura y pasión. Un beso para ti, chicos, y no se muevan.